Bueno, y vamos hasta Líbano precisamente para conocer más de esta situación terrible que afectó la capital de Líbano, Beirut. Nos enlazamos con mi compañera, periodista Maja Naim. Maja, buenas noches allá. Adelante. Bueno, te informo que sí, efectivamente hubo una explosión aquí en la ciudad de Beirut, Líbano, más o menos como a las seis de la tarde, la cual aún no se sabe de manera oficial cuáles fueron las causas, pero hay varias teorías. Una de ellas es que es una fábrica de fuegos artificiales, la cual explotó. Hay cientos de heridos, pero aún no se sabe la cifra de cuántos fallecidos hay por esta situación. La gente está muy aturdida, está muy con ataques de pánico, pero los hospitales están súper llenos. El ministro de Salud está pidiendo a todos los enfermeros de diversos hospitales en la ciudad y por todo Líbano que, por favor, de manera voluntaria, bajen a los hospitales que están cerca para ayudar, ya que están atendiendo a las personas heridas, literal, en las calles, en las afueras de los hospitales. Aún no se sabe de manera oficial cuál fue la raíz de todo esto. Hay varias teorías, pero hasta ahora este ha sido mi reporte y estaremos contigo en cuanto tengamos más información. Por supuesto, Maja, aprecio muchísimo este reporte desde Beirut, desde Líbano, desde la zona afectada. Como vieron ustedes, son varias manzanas las que quedaron totalmente destrozadas por estas dos explosiones y la onda expansiva cómo arrasó con todo. Volcó automóviles, destruyó edificios, destruyó iglesias, destruyó escuelas y hasta este momento se reportan, como dice Maja, 10 personas, pero los hospitales están llenos, están saturados de personas heridas y siguen removiendo escombros de los edificios afectados para ver si pueden rescatar a más personas con vida. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes y un abrazo a la comunidad libanesa en México, desde aquí.